Bien, este partido, quiero que lo escuches, quiero que estés conmigo, no te vayas, quédate aquí, te lo imploro, necesito de tu energía. Se llama Chacaritas contra Macará. Así dice. Jueves a las 7 de la tarde, hora local, de, me parece que es, Ecuador. Si me equivoco, por favor, dímelo aquí abajo, ¿sí? A mí me dice Chacaritas contra Macará. No sé si es primera división, segunda división, división de ascenso, o no sé. Te voy a ser honesto. Pero tú sabes que siempre busco complacerte, amigo, amiga. A veces no se dan los tiempos, pero en esta ocasión no es la cuestión. Así que vamos a poner manos a la obra. Tenemos a Macará y tenemos a Chacaritas. Primero empecemos con los Chacaritas. Por favor, concentra tu mente, ayúdame a tener la energía y vamos a ver qué nos dice, qué nos dice estos, estos equipos. Chacaritas, empezamos contigo. Un Chacaritas que trae ganas, ¿eh? Trae ganas. Parece ser que le dijeron, le dijeron tú no puedes y al contrario dijo, ¿cómo no? Y se vino con todo. Así te lo digo. Viene marcado de un empate y viene marcado de muchas jugadas a gol. Pero lo más bonito de Chacaritas es que es un equipo, un equipo amistoso, un equipo de trabajo. Un equipo que viene en plan de un empate, de un gusto, de una felicidad por participar en este partido contra nuestros amigos. Macará, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Macará. ¿Qué te parece? Macará nos está mencionando lesionados. Viene promoviendo otro empate. Bendito Dios. Esta vez han sido muchos empates en estas lecturas. Han salido muchas cartas de empate. Bien, parece ser que dentro del campo los dos equipos, ya ves que hay líder, hay jefe, ¿cómo le llaman? El capitán, el capitán. Y tenemos al director técnico que conjuntan mucha actividad con los demás jugadores. Pero tenemos a un Chacaritas, no, perdón, a un Macará que trae jugadores o que los jugadores se van a lesionar en este juego, ¿eh? Alguno de ellos va a salir lesionado. Y nos habla de que ellos promueven un empate antes que aventarse ahora sí que a buscar el triunfo. Y busca mucho, mucho, Macará, el juego con la templanza. No se dejan llevar por lo que ven, sino que quieren tener la tranquilidad de lo que están haciendo. Más que nada nos habla de un sol naciente y nos habla de un camino, de un camino por seguir. Todavía no están preparados, amigos Macará. Según me dice la carta, hay que tener templanza y parece ser que se van a acelerar mucho en los juegos, en el partido, más que otra cosa, o en las jugadas. Hay que bajar un poco la guardia y jugar un partido, no ir a tirar de leñazos, como dijeran, tirar de golpes. Relájate y disfruta, eso es lo principal. Mientras más aprendas a jugar en el equipo, más equipo va a haber, más unión entre compañeros, más organización en jugadas, más juego bonito. El partido se va a desarrollar un tanto fuerte, donde va a intervenir totalmente, va a intervenir el árbitro. Hay jugadas muy fuertes que van a ocasionar posible lesión de algún jugador. Hay que tener mucho cuidado. Esperemos que no se dé, porque a veces, a veces sí andan acelerados, nerviosos, y eso promueve mucho los golpes. Va a ser un juego tranquilo. No vamos a hablar de un juego de velocidad, ni de un juego vertical, con ascendencia de, no sé, jugadores de élite. No, no, no. Va a ser un juego bueno. Un juego bastante llamativo, pero a un ritmo tranquilo. Si no, no vamos a andar hablando de jugadas vertiginosas, de, no, 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 a algo tranquilo. Y más que nada, con un, con un, este, árbitro, que va a estar checando mucho, porque tenemos lesiones, tenemos empates, tenemos llanto. Entonces, sí va a haber algo ahí, algo fuerte en este juego, que nos va a dejar, que nos va a dejar con la idea de, si pudo haberse evitado. Esperemos que no lleguemos a ese punto, claro que no. Esperemos que no se dé hasta ese punto, porque a veces las cartas dicen, hay llanto, pero nada más porque le sacó la lengua. O nada más porque le dijeron, hey, sale, si entra fulanito, y no le pareció. Así que, esperemos que vaya por ese lado. Predicción futbolera. Ahora tenemos a Chacaritas contra Macará, donde nos está promoviendo el empate por ambos bandos. Ambos dos quieren empatar. Le veo más capacidades a Chacaritas por esta carta de los disparos. Pero Macará está hablando de templanza, entonces quiere decir que sus jugadas van a ser muy bien planeadas. Entonces, más que nada, se viene un empate con posibilidades de triunfo de Chacaritas. Bueno, eso me dicen las cartas, no puedo hacer otra cosa. Así que, esperemos que se dé. Si no, no te fanatices y ya sabes, esto es para que tú puedas entender un poco mejor el partido. Si al final no te dije quién ganaba perfectamente exactamente, te puedo asegurar que el transcurso de la explicación tiene mucho que ver con el partido. Nada más, pues nos falló el resultado. Nos vemos entonces en el próximo video. Y no te fanatices que aquí, aquí las cartas son la predicción futbolera. Hasta la vista, amigos.